¡Ay, tu fulete! ¡Ay, tu fulete! El que no tiene vaca, no toma leche. ¡Ay, tu fulete! ¡Ay, tu fulete! El que no tiene vaca, no toma leche. Vuela por el viento comentarios de que soy La mujer divina, la que suele dar amor Besos y caricias vienen a buscar en mí Pura clientela de un río mercantil ¡Ay, tu fulete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!